Hola, estamos en un avión a Barcelona con nuestros amigos. Hay muchos otros estudiantes quienes viajaron a Europa también. Hay mucho ruido y no puedo dormir. Estamos en Barcelona ahora, pero no pudimos dormir. Necesitamos llevar nuestras muletas a los apartamentos. Necesitamos coger al metro. Es muy difícil, pero un chico muy guapo ayuda a Emilia. ¡Muy guapo! El primer día tenemos una búsqueda de tesoros. Esta mañana necesitamos encontrar una obra de Gaudi muy famosa, la Sagrada Familia. Este edificio fue construido en el año 1882 por Antonio Gaudi, no Guido, y todavía no está terminado. Es muy bonito y hay muchas turistas. ¡Como Gabby y Emily! En la noche, afuera del apartamento, ¡ay, Dios mío! Hay una lucha entre dos chicas borrachas y dos taxistas. Las chicas están luchando en la calle y el taxista trata de pararlo. Un otro taxista ayuda porque la chica tira su móvil y rasga su camisa y rompe sus gafas. Hay muchas groserías y acción. También la policía llega a la calle. Es como una demostración gratis. Raquel y Lía, ¿lo faltasteis? Hemos visto en los chicas borrachas y rompe sus gafas. Hemos tenido que ser honesta. ¡Aaah! ¡Hele! ¡Aaah! ¡Me amo! ¡Aaah! 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 Hola, estamos caminando por el Parque Gual, un localización de Gaudi en el Are Libre. Hay muchas personas y músicos loquísimos. Hay unos columpios donde Gaby tiene una jerarquía. Luego, Bo compra una bolsa grande de palomitas. ¡Qué delicioso! Todos usamos por una almohadilla. Solamente en España. ¡En España! Viajamos a Mataró para visitar nuestros penfriends y observar una escuela española. La escuela es muy diferente de Nantucket y hay más estudiantes. Algunos de nosotros cantamos a una clase y todos pudimos comer comida típica de España en la escuela. Los chicos hacen jugar en fútbol contra los chicos de Mataró. San Jordi es una fiesta del Centro Patrono del Barcelona. Fue un soldado quien mató a un dragón para salvar a una princesa. Cuando el dragón murió, una rosa creció de la sangre. Ahora, los chicos compran flores, especialmente rosas, para las chicas. El día de San Jordi es día de la muerte de Cervantes y Shakespeare. Por lo tanto, las chicas compran libros para chicos. ¡Qué bonita! El Museo de Italia es muy loco. En España, hay discotecas. Son muy interesantes. ¡Drogas! ¡Drogas! ¡Lucas! ¡Vesola! ¡Vesola! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hod 3000! Say something